Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y del amor Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire que va a toda la velocidad Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba a buquear Soy como el aire que revienta contra el color Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de euforia y libertad Y no hay que entender Y no hay que pensar Y no hay que entender Somos la luz Somos el amor Somos el mundo Somos la luz Para entrar con algo Lo más oscuro Y en los desgraciados Podemos rescatar La unidad es la variedad Y la variedad de la unidad Es la ley suprema del universo Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh ¡Suscríbete al canal!